¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, me llamo Daniela, gracias por estar en otro video. Hoy hablaremos sobre las tres áreas del cuerpo que debes de cuidar después de los 40 años. De ninguna manera quiero que nos pongamos emocionales, al revés, son áreas de oportunidad para vernos mucho mejor y vernos siempre arregladas y lucir mejor a los 40 años o a partir de los 40 años. Gracias por seguirme en Instagram porque ahí vemos mucho contenido que complementa a este video y en mis historias siempre hacemos comentarios, platicamos, les doy tips de todo lo que les interesa. Si eres nuevo en mi canal ya sabes que hablo de estilo de vida, de belleza, de moda, de tendencias, de todo lo que nos interesa. Así que vamos a comenzar. Ok, una de las primeras cosas que tenemos que notar es la caída un poquito más constante del cabello y de repente vamos a empezar a ver entraditas aquí que antes no teníamos. Y bueno, esa es una de las primeras cosas que tenemos que estar alerta cuando comienza a suceder. Aparte de que hay muchos trucos y muchos shampoos y tratamientos que podemos utilizar, como siempre les digo, vayan a ver su ginecólogo, vayan a ver sus médicos de cabecera, porque yo no soy médico pero sí les puedo dar tips o ideas de las cosas que yo hago. Bueno, para empezar lo que debemos de ver es si estamos utilizando los shampoos adecuados. En sí la caída del cabello es algo normalísimo después de los 40. Yo empecé con caída del cabello yo creo que desde los 20, 25 años porque en sí mi genética habla de eso. Es decir, mi familia tiene mucha caída de cabello. Sin embargo, yo tengo mucho y también en mi familia hay mucho cabello. Entonces, a lo mejor no es tan notorio porque somos de mucho cabello. Pero lo que sí se debe de hacer y empecé a hacer yo desde temprana edad fue buscar un dermatólogo y el cual me comentó que a partir de los 40 iba a ser mucho más notorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicas? Lo primero es no preocuparnos porque preocuparnos, es decir, el estrés, ayuda a que perdamos más cabello. Es terrible. Entonces, tenemos que por un lado guardar la paz, guardar la cordura y tratar de solucionar. Tenemos que checar los shampoos que estamos utilizando y probablemente tendremos que migrar a un shampoo dermatológico. Ya hay miles de marcas y también hay muchos rangos de precios. Entonces, podemos escoger dentro de la gama de lo que necesitamos. Pero es muy importante una asesoría de un dermatólogo porque nos va a decir si tenemos exceso de producción de grasa y, por ejemplo, podemos necesitar algún shampoo limpiador, es decir, de estos que nos limpian o que tengamos el cuero cabelludo reseco. Esto nos lo va a decir un dermatólogo. Y vamos a tener que orientar todos nuestros tratamientos, todos nuestros shampoos, todo lo que utilicemos en el cuero cabelludo a productos que sean médicos. Si es que los productos que utilizamos de super, por ejemplo, no nos sirven o los de marca, digamos, de estética, de salón de belleza. Y hay muchas líneas que son una combinación de ambos. Yo, por ejemplo, en mi video Cepillo Revlon Merece la Pena, ahí les cuento un poco de los productos que utilizo. Se los voy a dejar aquí abajo y aquí arriba. Y bueno, son productos a los cuales yo ya estoy acostumbrada, pero no me encasillo. Si de repente tengo que regresar a algo dermatológico, me voy y luego regreso. Ahora, para las entraditas hay muchos truquitos. Así como les digo que de repente me maquillo las canitas cuando no he ido al retoque, bueno, uno se puede maquillar las estradas con un poquito de sombra. Esto hace que se vea mucho más poblado y que no se note tanto la pérdida. Claro, esto es meramente visual. Esto es para que, digamos, como dicen a ojo de buen cubero, no se note tanto las entradas. Son parte de la edad, sí, pero hay maneras de camuflajear. Así que, chicas, la calidad del cabello va a depender también mucho de nuestra alimentación, de los productos que utilicemos y definitivamente del empeño que le demos. Si el cabello ya no aguanto tanto calor, pues ya no lo vamos a poder secar tanto. Vamos a tener que darle una importancia mayor al área del cabello. El área del cabello es sumamente importante. Tenemos que decidir si queremos canas, si queremos dar ese look de canas. ¿Se acuerdan de ese video que hice, el DC a las canas? Cuando tú decides, quiero tener unas canas, pero unas canas cuidadas, no es unas canas como sea, porque las canas hay que darles color y hay que darle un mantenimiento. O queremos seguir tiñéndonos, por ejemplo, el cabello y hacernos mechitas o hacernos luces, hacernos algo para que el cabello tenga mucho más color y tenga juegos de profundidades y luz. Aquí depende mucho de lo que a ustedes les guste. Yo decido hacer cambios constantes en mi cabello, pero la verdad es que las canas a mí me llegaron, yo creo que entre los 25 y los 30 años yo ya tenía canas prematuras, siempre he tenido canas y siempre he batallado. Obviamente, mientras más oscuro mi cabello esté, más canas, las canas se notan más que si tengo el cabello claro. Pero eso es decisión de ustedes. Estos detallitos, más suplementos alimenticios como vitaminas, claro, podemos utilizarlas porque hay ciertas vitaminas que están dirigidas exactamente al cabello y a las uñas. Y podemos hacer como una recopilación de todos estos tips para que nos sintamos mejor y tengamos un mejor cabello y nos veamos mucho mejor. En el segundo lugar, tenemos que cuidar esa pancita que antes no teníamos tan marcada. Es decir, después de los 40 empezamos a acumular más grasa porque nuestro metabolismo se vuelve mucho más lento. Es decir, esta grasita abdominal nos empieza a dar mucho más lata de lo que nos daba antes. Aparece ese gordito o si ya estaba, como en mi caso se hace más grande. Y aquí nosotras tenemos que pensar qué vamos a hacer. Obvio, tenemos que seguir, como digo yo, es como un ejército. Hay que redoblar la batalla, el esfuerzo. No vamos a perder la batalla, no nos vamos a dejar. Ciertamente hay que buscar un ginecólogo y tenemos que checar si es un cambio hormonal, si es una premenopausia. Y obviamente nos tendríamos que hacer los estudios para saber si nuestro metabolismo va más lento, si nuestra tiroides está funcionando debidamente. Siempre apoyarnos en médico es una maravilla porque nos va a dar un panorama general y de ahí nosotros vamos a decidir qué es lo que podemos hacer. Yo, en mi caso, siempre he sido de pancita y, bueno, es algo que me molesta y con lo que batallo. Y lo que he hecho es volverme más simple en mis comidas. Ya saben que yo hago ayuno intermitente y he bajado mucho lo que es el trigo. No sé si recuerdan algún libro que les recomendé que se llama Cerebro de Pan. Bueno, el trigo no es lo mejor que podemos consumir, es necesario, pero a muchas personas nos inflama, nos hace daño, no nos sentimos bien. Después de mis 40 años yo ya me empecé a sentir como que mi cuerpo ya no funcionaba igual y tuve que reducir mucho o repensar cuándo voy a comer pan o medirme en la semana. Para esto, si no conocen mis videos de ayuno intermitente, se los voy a dejar aquí y aquí abajo porque están muy relacionados. Todos los videos que les voy a dejar aquí abajo y al final de esta pantalla son sumamente importantes como para tener un panorama general de lo que nos está sucediendo y puede ser a los 30, puede ser a los 40, puede ser a los 50. Yo pongo a los 40 porque es la edad que tengo y es cuando me empezó a suceder y me di cuenta que hay que poner énfasis y atención en esos puntos. Aquí tendremos que escoger nuestros alimentos, ir al doctor y lo otro que nos tenemos que fijar es que tendremos que reforzar nuestro ejercicio, es decir, un ejercicio localizado, es decir, hacer los ejercicios que debemos de hacer para el área de problema. En este caso tendremos que trabajar más los ejercicios del abdomen, caminar más, ser un poquito más activas, no dejarnos, ¡ay, ya engordé, entonces me dejo y ya me salió la pancita y ya es la edad y ya no voy a hacer nada! Al revés, hay que echarle más ganas, no deprimirnos, porque todo esto tiene solución. Es solamente encontrar el punto donde nos funciona la rutina, los alimentos y la ayuda del médico para conciliar todos estos puntos. Así que no se dejen. Y el rostro es otra de las áreas en la que tenemos que prestar mucha atención. Ciertamente les he hablado en videos pasados donde les hablo cómo tener una piel perfecta. Ya saben todos estos videos que les he hecho en mis martes de belleza, porque sí, chicas, acuérdense que los martes se trata de belleza, cómo vernos bien a los 50 años, cómo vernos a los 40, cómo vernos bien a los 30 años. Ya saben, toda esta gama de edades, pero creo que todas se basan más o menos en lo mismo, solamente con ligeros cambios que debemos de adaptar. Pero en sí, en el rostro, vamos a ver que estamos mucho más resecas, que gracias a esa resequedad, las arrugas se ven más y que tenemos que fijarnos qué ponemos en nuestra boca, porque perdemos mucho brillo, nos vemos más reseca y también ya saben, todo tiene que venir de adiento hacia afuera. Tenemos que complementar con vitaminas, con protectores solares, con cremas, con todo. Pero lo más importante es ver la calidad de cómo tenemos el rostro. Ciertamente hay muchos tratamientos, hay muchos tratamientos holísticos, que en este punto yo sé que me ven muchas personas y que cada quien tiene que decidir qué es lo que les funciona. A mí no me gusta decir, está mal esto o está bien esto, porque a cada quien nos funciona algo diferente. Yo, por ejemplo, me recargo en mi dermatóloga y en mi cirujano, que son ambos amigos míos y los quiero mucho. Y, por ejemplo, las que me siguen en Instagram vieron el año pasado en pandemia, que fui con Víctor, con el doctor Víctor Santana, a arreglarme lo que no me gustaba. Por ejemplo, me inyectó una solución en el rostro donde jalaba agua. Es un tratamiento que se los voy a poner aquí abajo para que se acuerden siempre y voy a dejar sus datos de él también aquí abajo para las que viven en Guadalajara, porque me han preguntado. Lo que hizo fue que mi rostro jalara agua de todo el cuerpo para que se volviera a hidratar. Y, claro, esto me va a durar el efecto un año más o menos, que sería alrededor del fin del verano de este año. ¿Qué es lo que me hace también? Me pone muchas veces un poquito de solución botulínica en esta parte y en el entrecejo preventivo. Tengo ligeras arrugas que salen a flor cuando sonrío y, claro, que es lo que yo decidí para mi cuerpo y que a mí me gusta, que prefería ese tratamiento preventivo para que no se marcaran más. Es decir, se relaja el músculo y ya no se notan porque están como desvanecidas. Me gusta a mí el efecto que sea muy natural, por eso es que no se ve mucho y con ayuda de las cremas, con ayuda de ejercicios faciales, como han visto en mis videos, de las rutinas coreanas, de mi mascarilla de arroz. Creo que ahí la llevo y me siento muy contenta a mis 40 años con la calidad de piel que tengo. Es decir, nunca voy a tener la piel de una niña de 20 años, pero sí tengo una piel con la que yo, en particular, me siento contenta. Habrá muchas de ustedes que dicen, yo no quiero ningún procedimiento, eso está perfecto y creo que a esta edad ya debemos de dejar de juzgar, ya no es como un tabú si usas o no usas, porque esto se trata de lo que se tiene que hacer uno para uno sentirse bien, para ir con nuestra piel cómodas, para seguir en la vida, que de por sí es muy difícil, todavía seguirla a gusto. Entonces, lo que ustedes hagan siempre va a estar bien, pero eso sí, hay que ser constantes, hay que ver estas alertas donde debemos de enfocarnos. Bueno, si tengo algo aquí, pues a lo mejor necesitaré más masajes. Si tengo pancita, bueno, no hay que dejarnos, hay que ver qué vamos a hacer. Si tengo manchitas, encontrar una crema que vaya ayudándome. Y es solamente ir avanzando con la edad, irnos preocupando por ciertas cosas, sin obsesionarnos, pero por ahí escuché una vez que dijo Carmen de Lorefiz, pues si el techo se cae, hay que arreglarlo. Y es verdad, hay que ir manteniéndonos y eso es cuidarnos, porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Chicas, muchas gracias por haber visto este video. Para nada quiero ofrender a nadie, ni a sus pensamientos, ni a sus decisiones. Espero que aquí en los comentarios sean comentarios positivos, porque aquí abajo en nuestra comunidad es totalmente inclusiva y a todos nos gustan diferentes cosas y por eso es lo bonito de la comunidad, que cada quien puede tener una opinión sin ofender, sin ser juzgona, como decimos en México. Todos podemos hacer lo que querramos si nos hace sentir bien. Les mando un beso y si por algo no te has suscrito a mi canal, me encantaría que te suscribieras, me encantaría que apretaras la campanita porque vas a saber cuándo se suben mis videos y otra cosa que me encantaría es que si te interesó el tema me dieras un like, porque ahí es donde yo me doy cuenta si les interesan estos temas que creo que hay que manejarlos con mucha honestidad, de nada sirve mentir, de nada sirve mal informar. Acuérdense que todo esto siempre tiene que ser con una visita al médico, de lo que ustedes quieran, con quien ustedes quieran y con quien ustedes se sientan bien. La idea es avanzar con la edad, pero con mucha dignidad y contentas. Les mando un beso y cuídense mucho. Chao, chao.